MarcalCV.com, un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está laredcomarcal.com. No lo dudes, visita comarcalcv.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días visita comarcalcv.com. Con Pilar Criado y Raúl Martínez. Con Pilar Criado y Raúl Martínez. Con Pilar Criado y Raúl Martínez. Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Guñol correspondiente. Hoy jueves 17 de octubre de 2024. Comenzamos con nuestra lectura de titulares. Buenos días, bienvenidos, arrancamos. Nuria Montesa anuncia que la Generalitat dará ayudas a 11 proyectos estratégicos con una inversión de 263 millones. El Hospital de Salud Mental Provincial organiza una jornada informativa. El Ayuntamiento publica los resultados del proyecto IDEA Buñol en áreas de turismo, deporte y salud. La familia de la joven de Godilleta hospitalizada en Tailandia pide ayuda para traerla a España. El Consejo aprueba convenios de colaboración con el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y el Ayuntamiento de Chiva para la puesta en marcha del proyecto IDEA 17. En Cultura, mañana la Biblioteca Pública de Buñol proyecta un documental sobre exilio, inmigración y refugiados producido por CEAR. El barrio San Rafael de Buñol vuelve a organizar un terrorífico Halloween para todos. La Banda Sinfónica de la Sociedad Musical Artística de Chiva ofrece un concierto de otoño este sábado en la Casa de la Música. Cheste se llena de color y de música en el Ecuador de su 51 edición de la Fiesta de la Vendimia. Comienza el proyecto Escúchame en Cheste. La tradicional pisa de la uva llena la plaza Doctor Cajal de Cheste. En deportes, Buñol ya tiene todo preparado para la celebración de su noveno traíl este domingo. Y el director general de Deporte destaca el récord de participación de selecciones nacionales en los FIA Motorsport Games que se celebra en el circuito de Cheste el próximo fin de semana. Pasamos ya a ampliar nuestra información. La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montés, ha anunciado que los proyectos estratégicos de 11 empresas de la Comunidad Valenciana han sido seleccionados para recibir financiación de la Generalitat de un total de 26 presentados. Montés, que intervino en el desayuno informativo Forum Europa Tribuna Mediterráneo, afirmó que esto es posible porque hemos multiplicado el presupuesto de la Generalitat para proyectos estratégicos casi por 5, al pasar de 4 millones en 2022 a 19 millones para el periodo 24-26, ya que muchas de las iniciativas son plurianuales. Los 11 proyectos estratégicos que financiaremos corresponden a 6 de Valencia, 4 de Alicante y 1 de Castellón. Los nombres se anunciarán a corto plazo y están vinculados a sectores de gran importancia estratégica dentro de las políticas de sostenibilidad y fuertes energéticas y fuentes energéticas limpias, aeroespacial y biosanitario. Calculamos que todos ellos supondrán una inversión total de 263 millones de euros y la creación de casi 1.000 puestos de trabajo. Núria Montés aprovechó también su intervención en el foro empresarial para pedir a toda la sociedad valenciana una reflexión sobre el futuro de la central nuclear de Cofrentes y la necesidad de prolongar su vida útil, tal y como explicó el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Para nosotros se trata de una cuestión cuyo impacto e importancia se puede equiparar a la ampliación del puerto de Valencia o a la necesidad de traer agua. La producción de esta central nuclear, propiedad de Iberdrola, supone el equivalente al 45% de toda la energía que necesita la comunidad valenciana y si deja de funcionar en 2030, como está ahora previsto, implicaría la emisión anual de 3 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, según detalló. Por ello, la consellera pidió al Gobierno de España que revierta su política de cierre de plantas nucleares, ya que sin este tipo de energía ahora mismo no hay futuro y que se alinee con lo que están haciendo otros países de nuestro entorno, como el Reino Unido, Bélgica, Suecia o Suiza, en donde se están construyendo otras plantas nucleares o prolongado su vida útil. La central nuclear de Cofrentes, añadió Montes, tiene una planta gemela en los Estados Unidos que está en perfecto estado y cuya vida útil se amplió otros 20 años. Si nos quedamos sin la producción de Cofrentes, no tenemos fuentes energéticas alternativas suficientes para cubrir ese vacío. La reflexión sobre su futuro hay que hacerla ya, porque la decisión definitiva hay que tomarla también ya, no in extremis, seguramente en el 2026 y el 2027. También la consejera destacó en su intervención en estos primeros 15 meses de gestión, dice, mi objetivo y el de mi equipo ha sido hacer más con menos, ajustar presupuestos y mayor eficiencia y eficacia en la gestión. Un buen ejemplo es la puesta en marcha del bono Viaja más 65, cuyo objetivo es incentivar la demanda turística interna de mayores de 65 años en los periodos de temporada baja, compensando así las deficiencias del programa del IMSERSO. El Hospital de Salud Mental Provincial organizó una jornada con un programa repleto de actividades dirigidas a los usuarios del centro, sus familiares y empleados con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que tuvo lugar el pasado 10 de octubre. Así, con el objetivo de formar e informar a la sociedad como parte primordial de la promoción de la salud, el Centro Sanitario Dependiente de la Diputación de Valencia ha elegido este año dos temas relacionados con la misma, como son las alteraciones producidas por el uso de sustancias y aquellas otras producidas por el inadecuado uso de los medios tecnológicos. La diputada de Bienestar Social e Inclusión Social, Inma González, asistió a estas jornadas, las cuales contaron con charlas, talleres y un torneo de fútbol. En estas jornadas también participó la alcaldesa de Vetera, Elia Verdebío, el director gerente del centro, Alfredo Ribéyes, el responsable de la unidad de desintoxicación del Hospital Arnau de Vilanova, Jorge Guerola y Rosana Santo-Laria, de la Federación Española de Jugadoras de Azar Rehabilitados. El Ayuntamiento de Buñol publica en sus redes sociales los resultados del proyecto IDEA Buñol en áreas de turismo, deporte y salud. Presentan las últimas propuestas del cuestionario a pie de calle y en formato online, en el que participaron para las áreas de turismo, deporte y salud. Sigamos colaborando entre todos nuestros vecinos por un pueblo más participativo. Ángela Agudo es una joven valenciana de 24 años que se encuentra hospitalizada en un hospital en Koh Samui, en Tailandia, tras sufrir un accidente de moto junto a su pareja el pasado 6 de octubre. Su estado es estable, pero se encuentra en coma, según confirma su familia. Diego es el hermano mayor de Ángela y a través de los medios de comunicación pide ayuda al gobierno de España para que fleten un avión medicalizado que pueda trasladar a su hermana hasta nuestro país. Asimismo, han habilitado un crowdfunding para recibir ayuda y poder costear los 5.000 euros diarios que cuesta la hospitalización de su hermana cuando se termine la cobertura del seguro médico que su hermana contrató para el viaje, que termina dentro de tres días. La semana pasada se aprobaron los convenios entre el Conseil y el Ayuntamiento de Chiva, lo que permitirá la contratación del equipo ganador del concurso Europan 17. Tras varias reuniones con el equipo técnico, se ha propuesto la elaboración de un anteproyecto de urbanización que concreta las diferentes actuaciones previstas. Entre ellas destacan la adecuación del entorno de Ramón y Cajal hacia el barranco, la mejora de los accesos desde San Isidro, la renovación de las barandillas del Puente Nuevo y de la calle Buñol, la integración del barranco con el núcleo histórico. Este anteproyecto tiene como objetivo planificar las actuaciones seleccionadas por el Ayuntamiento asignándoles plazos y presupuesto. Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa y nuestro portal en Internet. Con profesionales de la comarca para acercarte en la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. Tucomarca.com Tucomarca.com Cada jueves en tu kiosco Y en Internet. Tres V dobles. Tocomarca.com Abrimos ahora apartado cultural. La Biblioteca Pública Municipal, cronista Fernando Galarza de Buñol, organiza para este mes de octubre diversas actividades. Mañana viernes 18 de octubre a las 6 y media de la tarde se proyectará el documental Encuentros de Exilio y charla a cargo de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Y sobre este mismo documental Encontres de Exilio, vamos a charlar con Noelia Montagud. Ella es miembro de CEAR y, por supuesto, tiene parte importantísima en esta producción de este grandísimo documental, como decimos, Encontres de Exilio 3, que se va a proyectar mañana viernes 18 de octubre a las 6 y media en la Sala Raga, como hemos dicho anteriormente. Hola, buenos días, Noelia. Buenos días a todos y todas. Bueno, pues bienvenida a nuestros servicios informativos. La verdad es que tenerte es un auténtico placer. Bueno, una comisión que no ha parado de ayudar al refugiado desde hace un montón de años. Y, bueno, pues todo un orgullo tener un documental de esta índole, de esta categoría, aquí en nuestra localidad. Cuéntanos este documental, ¿de qué va? Pues este documental forma parte de un proyecto mucho más amplio que tiene CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, desde el año 2018. Es decir, este documental que vamos a proyectar justo mañana a las 6 y media es el tercer documental que hacemos de Encontres de Exilio. Como digo, un proyecto mucho más amplio que el propio documental que ya os contaré mañana y que lo que pretendemos es poner en común y contribuir al reconocimiento de las personas que tuvieron que exiliarse durante la guerra civil española y las personas que en la actualidad buscan protección internacional en el Estado español y concretamente en la comunidad valenciana. Pretendemos dar voz a esas personas o a esos familiares de personas que tuvieron que huir también durante la dictadura franquista y aquellas personas que tienen que abandonar sus países actualmente y que llegan a nuestra tierra, a nuestro territorio, al Estado español y concretamente a la comunidad valenciana. Entonces vamos a tener voces y vamos a contar con la presencia de alguna de sus protagonistas, de personas que tienen que huir. ¿Y por qué hacemos esta similitud? Pues porque son procesos que nos han pasado también a nosotras, que nosotras estamos y que tuvimos que exiliarnos por motivos varios pero fundamentalmente políticos y para entender que actualmente las personas también tienen que huir de países actualmente. Porque ahora mismo 120 millones de personas hay desplazadas forzosamente en el mundo. Muy bien, ¿y el colectivo Miradas también está con vosotros en esta producción? Claro, el colectivo Miradas es el que realiza el documental junto con CEAD y el que ha estado trabajando con nosotras, ya os cuento, desde el 2018. 2018, sí. Qué bien, estupendo. La verdad es que como tú dices, es esta tercera parte, hay dos más y bueno, supongo que mañana contaréis cómo, dónde ir a poder verlos, de qué manera si los podemos descargar, los tenemos que comprar, todo eso lo comentaréis mañana en este coloquio que tendrá lugar, ¿no? Exacto, sí. Muy bien, pues abrimos boca para que no falte ninguno, todos tenemos que estar ahí apoyando esta causa que al mismo tiempo ya no solo estamos concienciados, sino que todavía más con este tipo de documentales en el que salen personas reales, ¿no? Es algo ya como más cercano, que lo podemos palpar, ¿no? No como aquel que venía de allí, sino pues como alguien que ha venido aquí, ¿no? O que se han ido, ¿no? Algunos familiares de aquellas personas que tuvieron que exiliarse, ¿no? Como algo muy nuestro y que nos puede llegar a pasar en cualquier momento, ¿no? Sí, el documental es muy real, quiero decirte, porque ya te digo, son las propias protagonistas las que al final lo han hecho también, porque hemos contado no solamente con la voz de las personas, sino también cómo querían que se plasmara en sus relatos, ¿no? En el propio documental, o sea que ha sido un documental participativo y vale la pena, vale la pena. Recomiendo a todas las personas de Buñol que puedan mañana estar a las seis y media en la Biblioteca Municipal, que vayan, que nos conozcamos y que podamos colaborar de alguna manera con la gente que se ve obligada por diferentes motivos a venir, a huir, ¿no? Y están ahora mismo en el territorio español. Muy bien, la verdad es que hablas súper bien, súper clarito de todo lo que nos espera mañana a las seis y media. Cuéntanos un poquito por qué, qué hemos pusieron en contacto con vosotras, por qué traer este documental a Buñol. Bueno, nosotros llevamos trabajando en Buñol bastante tiempo. Sí. Es decir, hemos hecho en Buñol bastantes actividades de sensibilización porque empezamos a trabajar en Buñol y muchas personas que nos están oyendo les va a sonar en la Esmumbu, Escuelas de Música del Mundo. Qué bonito estuvo. Entonces, bueno, nosotros lo que pretendíamos, lo que venimos desarrollando son precisamente promover esa interculturalidad y esa cohesión social de personas de distintos lugares a través de la música. Y hemos organizado conciertos en Buñol, desde luego conciertos, pero a través de talleres participativos, con personas de otras nacionalidades, con otros estilos de música, ¿no? Para finalmente hacer un concierto final, ¿no? Entonces, creo que muchas personas que nos están oyendo nos van a conocer por eso. También hemos participado en Buñol en ferias interculturales. También hemos dado charlas en materia de migración y refugio y en materia de derechos humanos en los centros educativos de la localidad de Buñol. Es decir, que nuestro trabajo en Buñol ya viene de años. Ya viene de años. Nuestra colaboración en la localidad viene de años, sí. Muy bien. Entonces, estarás conmigo de acuerdo que Buñol siempre se ha banderado de la solidaridad, del respeto a nuestros vecinos o a personas refugiadas e inmigrantes, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Creo que, de hecho, vamos, siempre hemos tenido las puertas abiertas a cualquier iniciativa que nos han propuesto. Y sí, esto ha sido… O sea, esa colaboración que tenemos con Buñol la hemos tenido, insisto, desde hace muchos años, precisamente porque, evidentemente, creemos que Buñol es un municipio acogedor. Y es un municipio que promueve esa convivencia intercultural. Además que sí, además que sí. Muy bien. Y aparte también muy sensibilizado siempre con el tema del exilio español del 39 también. Siempre, siempre ha estado muy encima de todas las personas que lo sufrieron y sus familiares, la verdad que sí. Muy bien, Noelia, pues, ¿tenemos algún otro proyecto en marcha para que se vaya a visibilizar en Buñol para el próximo año? ¿Algo hay en mente o cuéntanos? De momento lo que estamos haciendo, bueno, lo que estamos haciendo es proyectar este documental que, bueno, pues que lo sacamos, o sea, fue el año pasado cuando lo terminamos. Y seguir con el tema de la sensibilización en los centros educativos, porque nos parece muy importante, bueno, pues, trabajar todas las formas de intolerancia, de xenofobia y demás con los jóvenes. Y trabajarlo, bueno, pues, trabajarlo desde las aulas nos parece muy importante, ¿no? Pues sí. Y vamos a seguir trabajando con esto y de cara al año que viene, pues, ver con la administración y con la sociedad civil en qué más podemos, qué más acciones, ¿no? En qué más podemos colaborar en el municipio. Para que nos escuchen, supongo que todo el mundo ya conoce quién es CEAR, ¿no? Pero, ¿podemos colaborar de alguna manera con CEAR? Bueno, igual algunas personas saben quién es CEAR, igual otras no. Nosotros somos una organización no gubernamental, trabajamos con personas refugiadas y trabajamos con personas también migrantes en situación de vulnerabilidad. Y desde dos ejes principales de atención. Uno es la atención directa, trabajamos en la acogida, en la inclusión, en la orientación, en el asesoramiento jurídico. Y el otro eje, que es en el que, bueno, pues, están enmarcadas estas acciones que nosotros hacemos en Buñor, es desde precisamente sensibilización, ¿no?, y participación social de la ciudadanía hacia un mundo, pues, más igualitario, más justo y más humano, ¿no? Ahora mismo, pues, la verdad, la situación a nivel mundial y a nivel europeo, pues, es bastante preocupante en cuanto a, bueno, pues, los derechos más fundamentales y, concretamente, al derecho, está amenazado, el derecho de asilo en la Unión Europea. Y trabajamos mucho, ¿no?, y trabajamos mucho, ¿no?, haciendo incidencia, ¿no?, y en esa sensibilización para que la ciudadanía sea una ciudadanía crítica, ¿no?, y sea una ciudadanía que contribuya a esa transformación social, ¿no?, y eso, bueno, pues, básicamente, mañana lo explicaré mejor, pero, a groso modo, es quién estamos, es quiénes somos y qué es lo que hacemos, ¿no? Podemos hacer alguna aportación voluntaria, a base de socios, ¿cómo funcionáis? Sí, sí, nosotros trabajamos también, evidentemente, con, bueno, pues, con financiación privada y no solamente se puede contribuir económicamente, sino que también se puede contribuir en diferentes formas de voluntariado, ¿no?, es decir, qué es lo que puedo hacer yo en mi territorio, qué es lo que puedo hacer yo en mi día a día para contribuir a, pues, bueno, pues a ese mundo más justo e igualitario. Entonces, esto mañana lo explicaré con más detenimiento. Muy bien, pues, entonces, tenemos que ir mañana para saber un poquito, conocer un poquito más todavía de vosotros, cómo podemos ayudar o colaborar y también cómo sensibilizarnos, ¿no?, ante esta situación que se vive desde hace muchísimo tiempo y que continúa, desgraciadamente, en la actualidad, cómo es el exilio, la inmigración y los refugiados. Así que, bueno, pues, muchísimas gracias, Noelia, por habernos atendido y ojalá volvamos a encontrarnos pronto, señal de que volvéis aquí a nuestro municipio. Gracias a vosotros y vosotras. Un besito, hasta luego. Adiós. Octubre es el mes más terrorífico del año y por eso el Ayuntamiento y el Barrio San Rafael están organizando un terrorífico Halloween. Nos esperan a todos y todas el próximo 31 de octubre en el Barrio San Rafael. Tienen muchas cosas preparadas y muchas ganas de que las calles se llenen de niños y familias enteras para pasarlo bien. El concierto de otoño de la Banda Sinfónica de la Sociedad Música de la Artística de Chivas se celebrará este sábado, día 19, a las 7 y media de la tarde, en el Auditorio de la Casa de la Música. El programa será el siguiente, el Melonar de Manuel Morales Martínez y Improntuo de David Rivas, Paso doble para Paco Alcalde de Joaquín Rodrigo. Las aventuras de Tiny Bird de David Rivas en las Concha, Flamenca de Perfecto Artola, director Vicente Reche Ruiz y Argentola de David Rivas, director invitado David Rivas. El pasado sábado 12 de octubre, Cheste celebró el Día de la Hispanidad y la Festividad del Pilar, en el marco del programa de actos de la 51 Fiesta de la Vendimia. Por la mañana un colorido pasacalle partió desde la Casa de la Reina de la Vendimia, Paola de la Cruz Soriano, que desfiló con su corte de honor familiares, autoridades y banda La Lira hasta la primera parada del recorrido La Iglesia. Allí se unieron los miembros de la Guardia Civil y el pasacalle continuó hasta el cuartel, donde se hizo una nueva parada para disfrutar de un aperitivo antes de continuar hasta la Plaza Doctor Cajal. Ya en la plaza se realizó la acuestación a favor de la lucha contra el cáncer organizada por la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en Cheste y se inauguró el primer quinto etapa de la localidad. Durante todo el recorrido las chestanas lucieron los típicos mantones y las sombrillas confeccionadas a mano, piezas emblemáticas de la indumentaria tradicional de la localidad. El pasado martes 15 de octubre el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cheste acogió la primera sesión del proyecto de divulgación musical Escúchame, una nueva propuesta de la programación cultural de la localidad que pretende formar a las personas participantes en la escucha musical inteligente. Bajo esta premisa, cerca de una treintena de personas participaron en la actividad impartida por el profesorado y director musical Bernardo Mora Fandos y dedicada a la audición de una selección de grandes obras de la música barroca. El proyecto Escúchame, pretende enseñarnos a oír música de una manera inteligente, con la finalidad de aumentar nuestra capacidad para escucharla, disfrutarla, entenderla y hacer de ella una experiencia personal y mundial, explicaba la concejala de Cultura María Ángeles Llorente al inicio de la actividad. Cuando Bernardo me presentó el proyecto acepté sin dudarlo, estoy muy agradecida de que nos haya ofrecido esta oportunidad. Tras la introducción de la concejala, Bernardo Mora Fandos comenzó la sesión exponiendo la finalidad del proyecto y el desarrollo de las sesiones. Antes de empezar con la audición de las obras programadas, el tallerista invitó a las personas participantes a reflexionar sobre el lenguaje musical, poniendo como ejemplo el proceso de creación de una banda sonora de un conocido anuncio publicitario. Durante la sesión dedicada a la música barroca se analizaron dos obras, la primavera de las cuatro estaciones de Vivaldi y canon en re mayor de Pachelbel. El resto de sesiones verserán sobre diferentes épocas de la historia de la música y en algunas se abordarán temáticas como las profundidades emocionales o el amor de la música. El proyecto contempla 10 sesiones que se realizan en el Salón de Plenos del Ayuntamiento Becheste a las 7 de la tarde. Las siguientes son martes 29, 12 y 26 de noviembre, 10 de diciembre, 14 y 28 de enero, 11 y 25 de febrero y 11 de marzo. La participación en la actividad es gratuita y la entrada es libre hasta completar el aforo. El pasado domingo 13 de octubre se cerraba el programa festivo del fin de semana con uno de los actos más emblemáticos de la fiesta de la Vendimia de Cheste, la Pisa de la Uva, que en esta ocasión se celebró en horario de tarde. A las 5, la reina de la Vendimia, Paola de la Cruz Soriano, y su corta de honor, familiares, amigos y autoridades comenzaron un recorrido por las calles participantes en el concurso de balcones engalanados que finalizó en la Plaza Doctor Cajal. Una vez allí, el acto se abrió con una exhibición de los bailes tradicionales a cargo del grupo de danzas de Cheste que interpretó la Danza del Ramo y la Jota de Cheste. Tras la actuación, los conductores del acto, Óscar Bayo y Nadia García, fueron desfilando por el escenario para depositar sus uvas en una prensa antigua. Los niños Marcos Galdón y Martín Hernández pisaron la uva y la reina fue la encargada de recoger el mosto en una jarra que posteriormente se ofrecería al patrón de Cheste San Lucas Evangelista en la iglesia. Tras la pisa, el alcalde José Morey y el concejal de fiestas Óscar Galdón subieron al escenario para hacer la entrega de premios del concurso de balcones engalanados. El primer premio, por valor de 600 euros, fue para la calle Villamarchante número 1. El segundo premio, dotado de 500 euros, recayó sobre la calle Calderón de la Barca número 1. Y el tercer premio de 400 euros fue para la calle Perales número 28. Después de la entrega de premios, los chicos y chicas de la Vendimia ofrecieron un ágape en la plaza para todas las personas asistentes. Hoy un clic, el nuevo diario digital de La Hoya de Buñolchiva. La información más cercana. La información que te interesa. La información tratada desde todos los puntos de vista. La información actualizada al día en nuestra página web. www.hoyunclic.es Hoy un clic, el medio digital de La Comarca para tu información. Este domingo se celebra el noveno Trail Buñol. La Concejalía de Deportes y el Club Atletismo Correores de Buñol ya lo tiene todo preparado. Después de nueve ediciones sigue siendo un gran atractivo para todos los participantes el Trail Buñol por su recorrido, su dificultad y belleza de los parajes, por los que discurre para los valientes que vienen de toda España para correrlo. El Club Atletismo Correores de Buñol ya lo tiene todo preparado. Hay dos carreras, una de 11,5 kilómetros y 500 metros de desnivel y otra de 21 kilómetros y 1.100 metros de desnivel, además de la caminata para todos de 8 kilómetros. Todo ya lo tiene preparadísimo tanto el Club Atletismo Correores de Buñol como la Concejalía de Deportes. De todo ello hablamos la semana pasada con el presidente del Club Atletismo Correores de Buñol, Laguna Martínez, pero hoy nos va a concretar algunos detallitos finales. Hola, buenos días, Laguna. Hola, buenos días, ¿qué hay? Muy bien, bueno, pues ayer estuvimos hablando con Ulises Araujo, Concejalía de Deportes. Ya está todo preparado, todo muy cuidado y la verdad es que esa novena edición seguro que la tenéis ya, vamos, enfiladísima, con muchas ganas y sobre todo tenéis ya todas las participaciones ya vendidas, ¿no? ¿Aún puede participar más gente? Cuéntanos. Sí, bueno, ya tenemos cubiertas, cerramos ahí inscripciones vía online porque al final tienes que tener preparado, ajustar todo, pero hemos dejado unas abiertas para gente de última hora que al final ha podido montarse el fin de semana y poder venir y dejamos unas 20, 25 inscripciones que vía correo al club nos pasan los datos y nosotros mismos los incluimos dentro de las diferentes distancias. Qué bien, pero entonces decimos que a todos los que nos escuchen, que no sean rezagados ya, que se inscriban, por supuestísimo. ¿Cuántos llevamos ya? ¿Cuánto cuesta participar? Llevamos participantes ya, relatos reales, ya somos unos, entre las tres distancias, 475. Madre mía. Y hemos dejado, ya digo, unos 25, o sea que calculamos que siempre, porque siempre las completamos esas 25 entre caminata, sprint, trail y trail. Y lo que preveíamos, que la verdad es que estamos muy contentos en tener esos 500 participantes y nada, que vengan a disfrutar el domingo. Claro que sí, madre mía. Entonces, en torno a 500 personas, más luego sus familiares estarán el domingo por aquí. Sí, claro. Sí, la verdad es que es una mañana muy bonita la que tenemos aquí en Buñol, porque lo que bien, como bien dices, vienen con familiares, pasan por aquí lo que es la mañana, acaban la carrera, los que acaban más prontito, que son los del sprint trail y caminata, se pueden darle una vuelta por el pueblo. Claro. Y la verdad es que es una mañana, las previsiones también, el tiempo nos va a acompañar. Qué bien. Y tendrán una bonita mañana. Qué bien, qué bien. Bueno, ¿cuánto cuesta participar la UNA? Pues han habido diferentes rangos de precios en función a cuándo se ha inscrito. Las primeras inscripciones eran algo más económicas y conforme avanzaba el tiempo, que es lo que se suele hacer en todas las carreras. Claro, claro. Y ahora actualmente ya, que ya vamos a hablar en presente, las inscripciones que quedan están en 21 y 24, con derecho a toda esa magnífica bolsa del corredor que hemos preparado para este año. Y la verdad es que no es porque lo diga yo, este año nos hemos salido. Qué bien, qué bien. Gracias sobre todo al ayuntamiento, las diferentes concejalías y a las diferentes empresas que han colaborado. Entre ellas, si me permite decir dos o tres. Por supuesto, todas, todas. Dílas todas si quieres. Hombre, todas es que me va a resultar un poco a colgarme de cabeza, pero sí que es verdad que a pico la Perpiñán y en Mariví, que está en la gerencia, bueno, va, ha preparado unas degustaciones de miel para todos, o sea, todos van a tener. Qué bueno. Y unas cestas para los ganadores también, luego también, bueno, la charcutería, la selva, también van a tener un fuet cortado natural también todos. La bolsa del corredor que hemos dicho con todo lo que han preparado las concejalías, no sé. La verdad es que se han volcado y da gusto ver cómo año tras año hay gente que quiera colaborar, o sea, te piden colaborar. Y al final, pues, se agradece porque entre todos hacemos que esto salga bien. Claro que sí. Ay, qué gustazo. Y como ya decimos, más de 500 personas estarán visitándonos. ¿De dónde vienen? ¿De la provincia de Valencia, Comunidad Valenciana, afuera? Sí, Comunidad Valenciana, provincia de Valencia, pues, el gran grueso viene de la provincia de Valencia. Y luego, pues, bueno, alguna gente, como comenté la semana pasada, que aprovechan el fin de semana, se lo planean para hacer un poco de turismo por lo que es la comarca y a lo mejor, pues, pueden venir de Albacete, Cuenca, Alicante, etcétera. Y la verdad que muy bien. Ya digo que año tras año estamos viendo que responden y nosotros, pues, bueno, al final esto lo haces altruistamente, pero nuestra forma de quedar contentos es eso, que la gente se vaya de aquí contenta. Eso es. Y prueba es que sigue aumentando el número de participantes es porque cada año lo hacéis mejor. De hecho, este año también en la caminata son más, ¿no?, los que quieren también participar, ¿no? Sí, y además estoy recibiendo ahora, de última hora, cómo no, porque la caminata sí que es verdad que es aún más cerrado lo que es la participación. Cerrado me refiero en cuanto a que la gente es más cercana, son de la comarca y es una modalidad que la gente le atrae mucho el poder dar una vuelta de ocho kilómetros por aquí, por la comarca, por el entorno que hemos preparado. Y lo tienen cerquita y conocen el terreno y es una, la verdad que es que año a año está teniendo más aceptación. Qué bien, qué bien. Y lo que decimos, pues nosotros contentísimos. Claro que sí, ya tenemos… También, bueno, y disculpa, no, perdona, no sé, como es novedad este año, también he querido acordarme antes y ahora me ha venido a la cabeza de que hacemos por primera vez en las carreras infantiles… Eso es, ayer lo dijimos. El Trail Kids, digamos, que las serán el sábado por la tarde en la zona del Plan E, en la cual, cómo no, estará dividida por edades y cada edad tendrá su distancia correspondiente y aprovechamos que estaremos ahí en el pabellón repartiendo sábado por la tarde de dorsales para las carreras del domingo y haremos allí ese primer año del Trail Infantil de Guñol, en la cual esperamos que se quede ya para próximos años. Claro que sí, la verdad es que es una muy bonita iniciativa porque fue muy bien en la carrera popular Raquel La Villavillar y, bueno, pues la verdad es que se ha querido continuar y seguro que cada vez hay más niños y niñas de nuestra localidad que deciden participar. Eso será a partir de las seis y media, creo que era, ¿no?, el sábado. Sí, sí, correcto. Muy bien, estupendo. Bueno, pues ahí tenemos que llevar todos a nuestros pequeños y ya también está todo preparado para el corte, no continuado, pero sí de forma esporádica, ¿no?, de algunas calles de la localidad, aunque no son muchas porque gran parte, ¿no?, lo hacéis en el término, ¿no?, en el terreno. Sí, más que calles son algún acceso a lo que es el Auditorio, Parque San Luis, porque calles, como bien dice, no tocamos, es una carrera que discurre por montaña y la zona cero que llamamos, es la zona del Auditorio, entonces lo que es el pueblo no se toca. Pero algún corte que no es corte total, porque ya, como bien dice, esporádico, se hace más que nada pues la carretera del Cuco, pero ya digo que no es que esté toda la mañana cortada, ni mucho menos. Claro, 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 que bien, muy bien, bueno, pues entre todos haciendo y continuando con esa senda de pueblo tan solidario, tan deportista y que siempre queda todo el mundo que viene atraído con nuestros parajes, seguro que lo vais a seguir haciendo genial. Laguna, ya sabes, cualquier otra iniciativa, aquí estamos y te deseamos lo mejor para el sábado y el domingo. Pues nada, estáis invitados, como no, el domingo a daros una vuelta por allí y muchas gracias por darle difusión a nuestra carrera. A vosotros por hacerla, un besito, hasta luego. Vale, Pilar, hasta luego. El director general de Deporte, Luis Cervera, ha destacado el récord de participación de selecciones nacionales en los FIA Motorsport Games, que se celebrarán en Valencia del 23 al 27 de octubre. En concreto está previsto que participen en el evento 85 federaciones, lo que significa que serán los mayores FIA Motorsport Games de la historia. Según señalaba Cervera en la presentación de la selección española participante en la competición celebrada en Madrid en el Consejo Superior de Deportes, Valencia acoge los considerados Juegos Olímpicos del Automovilismo, que se disputarán por primera vez en España. En concreto, las sedes son el Circuito Ricardo Tormo, el Aspart Circuito, la Ciudad de las Artes y las Ciencias y la comarca de Requena, Utiel, donde se disputaron un total de 27 disciplinas enmarcadas en seis categorías. Luis Cervera señalaba que se trata de un evento único en el mundo, que supone la guinda de las celebraciones del 25 aniversario del Circuito Ricardo Tormo de Cheste. Además, invitaba a los aficionados a participar en las diversas pruebas. Esto va a ser una fiesta del automovilismo, una oportunidad para compartir nuestra afición por las cuatro ruedas. La sede del Consejo Superior de Deportes en Madrid acogía la presentación oficial de la selección española que participará en los FIA Motorsport Games, con la participación del presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, el presidente de la Real Federación Española de Automovilismo, Manuel Aviño y el director general del Circuito Ricardo Tormo, Nicolás Collado. Esta competición, que cumple en 2024 su tercera edición, se celebrará en Valencia del 23 al 27 de octubre. El evento comenzará el miércoles 23 de octubre con la ceremonia inaugural en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y dará paso a cuatro días de acción con el Circuito Ricardo Tormo de Cheste como este principal escenario, mientras que la clausura también tendrá lugar en una gala en la Ciudad de las Artes y las Ciencias el domingo 27. Un total de 27 pilotos nacionales han sido los elegidos por el seleccionador Antonio Rodríguez y estarán capitaneados por Luis Moya, que será el abandonado español en la ceremonia de inauguración. La selección española cuenta con tres pilotos valencianos, José Manuel Pérez Aicart, de Vinaroz, Germán Sánchez Flor, de Torrevieja y Sandro Pérez, de Elda. Las entradas para asistir al evento están a la venta, siguiendo el enlace que pueden obtener aquí, y en esta información que subiremos en breve a nuestra web y nuestras redes sociales. Así es Buñol Magazine. La revista de comercio, ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e internet. En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más. Así es Buñol Magazine. Despertando tu interés. Conoceremos ahora la previsión meteorológica para las próximas horas, gracias a nuestro compañero Conrado Hortelano, desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. Buñol Magazine. Desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 17 grados positivos, ayer la máxima de 27. A primera hora de la mañana, la humedad también está el 78% y el viento de 39 km por hora. El pronóstico para la jornada de jueves 17 de octubre, todo apunta a que tendremos cielos con nubosidad variable y probabilidad de alguna precipitación débil. Las temperaturas, tanto máximas como mínimas, descenderán los vientos moderados de poniente. Las temperaturas mínimas a primera hora de la mañana en las poblaciones de la comarca, 17 grados hemos tenido a Buñol, 14 a Sierra Cabrera Parque Eólico y 7 aguas, 17 a Macastre, 19 a Chiva y Cheste, 20 a Calicanto, 18 a Turísimo de Ieta y 17 grados positivos. A la orilla y Reba. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 17 grados positivos, a las temperaturas mínimas a primeras horas del matí en las poblaciones de la comarca, 17 grados han tenido a Buñol, 14 a Sierra Cabrera Parque Eólico y 7 aguas, 17 a Macastre y Chiva, de Neu a Cheste, 20 a Calicanto, 18 a Turísimo de Ieta y 17 grados positivos a la orilla y Reba. Llegamos al final de nuestros servicios informativos y lo hacemos con la lectura de comunicados. La Concejalía de Cultura de Buñol organiza, junto al Circuit Cultural Valencia, el próximo viernes 25 de octubre a las 8 de la tarde en la Sala El Mercado, la obra de teatro 5 minutos a cargo de la compañía Bramant Teatre. Las entradas en taquilla serán a 8 euros. El aforo es limitado a 75 espectadores. Laura Usseletti está nominada por 5 minutos a Mejor Actriz en los Premios de las Artes Escénicas Valencianas 2024, que se entregarán el próximo 4 de noviembre en el Teatro Principal de Valencia. La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones ha convocado concentraciones en 50 poblaciones de todo el país con el lema «Somos 48 millones de pensionistas para blindar las pensiones en la Constitución». Tendrá lugar mañana viernes a las 12 del mediodía frente a la puerta del Ayuntamiento de Valencia. Portavoces de la plataforma han recordado que en el mes de marzo próximo se cumplirá el plazo para la revisión de la reforma de las pensiones por parte de Bruselas y, por lo tanto, de nuestro sistema público de pensiones. En otros momentos hemos visto como Bruselas proponía y a veces imponía recortes que han afectado la vida de amplios sectores de la sociedad, aseguran, por lo que es más necesario que nunca avanzar en el consenso para blindar las pensiones en la Constitución prohibiendo su privatización. El lema «Elegidos somos 48 millones de pensionistas» hace referencia, explican desde la MERP, a la unidad de todos los sectores de la sociedad que somos o seremos pensionistas. Para quienes representan a la plataforma estamos viviendo ataques contra las pensiones públicas, algunos cuestionando, una vez más, su sostenibilidad y otros enfrentando a nuestros mayores con la juventud, los trabajadores o incluso a unos pensionistas contra otros. El Partido Comunista y Esquerra Unida de Buñol llaman a la participación popular en la manifestación por el derecho al acceso a la vivienda digna y contra la especulación inmobiliaria que está encareciendo la vivienda hasta hacerla imposible para la mayoría social trabajadora. En el gasto familiar mensual el coste de la vivienda de las familias trabajadoras no debe ser superior al 30% de los ingresos mensuales. Por este motivo animamos a jóvenes, trabajadores, trabajadoras y pensionistas a unirse a la manifestación que saldrá desde las Torres de Serranos de Valencia el sábado a las seis y media de la tarde. Hagamos con nuestra asistencia a la manifestación la fuerza multitudinaria necesaria para que tanto la Generalitat Valenciana como el Gobierno Central intervengan el mercado de la vivienda para hacerla asequible a la mayoría social trabajadora limitando los precios y desarrollando planes de construcción y compra de viviendas públicas. Todas y todos a la manifestación del sábado por el acceso asequible a la vivienda digna. Disfruta de la ópera tosca esta obra maestra con la música de Gran Giacomo Puccini en el Teatro Astoria de Chiva el próximo 30 de octubre a las seis y media de la tarde. La entrada será a 10 euros, no te la pierdas. Vive una tarde llena de pasión, drama y emoción. La Policía Local de Muñol sigue recordando la ITV móvil en el polígono del Llano esta semana. Dispone de los siguientes horarios de lunes a jueves de 9 a 5 y media y mañana viernes de 9 a 2 y media de la tarde. Esta ITV atiende a los usuarios por orden de llegada sin necesidad de cita previa. La Biblioteca Pública Municipal de Muñol comunica que el próximo jueves 24 de octubre se organiza en la Sala Raga a partir de las 7 la fiesta Estellés. Se proyectará el documental Estellés, poeta de Mera Belles y a continuación Mesa Redonda, Els Lectors de Estellés que contará con la participación de profesorado del Departamento de Valenciano del IES Olla de Muñol. También al día siguiente, el viernes 25 de octubre en la misma ubicación se organiza la cena Estellés, a las 6 y media lectura dramatizada de Coral Romput a cargo del alumnado del IES Olla de Muñol, a las 7 y cuarto Estellés y Els Nostres Poetes, a las 7 y 45 fam de versos de la compañía Yunasio y a las 9 de la noche cena de Sobaquillo con lectura participativa de poemas de Estellés. Más información en la Biblioteca Municipal de Muñol y en el Instituto de Estudios Comarcales La Olla de Muñol. Royal Global US informa que el próximo 27 de octubre en la Sala Raga a las 6 de la tarde habrá un concierto precongreso nacional de clarinetes que se celebra en Córdoba. Un gran concierto nos espera. La Cooperativa Vinícola de Muñol informa que los días 21, 22, 23, 24 y 28 de octubre de 3 a 8 de la tarde en la Sala Mercado de Muñol se impartirá el curso para obtener el carnet de usuario profesional básico de productos fitosanitarios totalmente gratuito. Las plazas son limitadas. Información e inscripción en el teléfono 96 380 4606 o al mail departamento-organización-abaasaja.org aunque también pueden llamar a la cooperativa o escribir un WhatsApp al teléfono de la cooperativa 646 58 93 08. Este curso está organizado por la ABA Asaja financiado por la Diputación de Valencia y en colaboración con el Ayuntamiento de Muñol. Está dirigido al personal auxiliar de tratamientos terrestres y aéreos incluyendo los no agrícolas y para realizar tratamientos en la propia explotación sin emplear personal auxiliar y utilizando productos fitosanitarios que no sean ni generen gases tóxicos, muy tóxicos o mortales. Los requisitos son residencia oficial en la Comunidad Valenciana y presentar fotocopia del DNI el día del curso. No se admitirá ningún alumno que no se haya inscrito previamente y se dará preferencia a los residentes en la provincia de Valencia. Tras la lectura de comunicados ponemos punto y final a esta nueva edición de nuestros servicios informativos a nivel local y comarcal. Como siempre, más información en próximos boletines o en nuestra página web redatv.buñol.es Muchas gracias por su atención.